La memoria de Santa María Magdalena Celebramos hoy amigos la memoria de Santa María Magdalena. Sabéis que era natural de la ciudad de Magdala en Galilea, de allí su sobrenombre de Magdalena. Jesús, al dar su espíritu a los apóstoles, les dijo que perdonasen los pecados conforme lo habían visto hacer a él. La liturgia nos recuerda un ejemplo que fue luego famoso de la misericordia de Dios por aquellos que se duelen de sus pecados. La mujer pecadora que en casa de Simón el leproso lloró sobre los pies de Jesús y lo secó con sus cabellos. Esta se le ha perdonado mucho porque ha amado mucho. A imitación de Santa María Magdalena, vengamos pues siempre al altar del Señor con espíritu de amor y compunción para ofrecer a Jesucristo presente en la Santa Misa el tesoro de nuestras alabanzas. De Santa María Magdalena tenemos cuatro menciones en los evangelios. De ella se nos dice que se fueron echados siete demonios, lo cual es un favor grandísimo porque una persona poseída por siete espíritus inmundos tiene que haber sido impresionantemente infeliz y esclava. Esos siete espíritus inmundos suponemos que eran los siete pecados capitales. Esta gran liberación obrada por Jesús debió dejar en María Magdalena una profunda gratitud. También sabemos que ella junto con otras mujeres servían a Jesús con sus bienes. Amor con amor se paga. Eso es lo que fue lo que hizo la Magdalena, ya que Jesús le hizo la inmensa gracia de liberarla de los malos espíritus. Se unió al grupo de las santas mujeres que colaboraban con Jesús y sus discípulos y le asistían con sus bienes. Mujeres que habían sido liberadas por Jesús de los malos espíritus o enfermedades. Lavaban la ropa, preparaban alimentos, quizás cuidaban a los niños mientras los mayores escuchaban al Señor. Y luego, junto a la cruz, la tercera vez que el Evangelio nombra a María Magdalena es para decir que estuvo junto a la cruz. La ausencia de sus discípulos junto a la cruz del Redentor fue escandalosa. Solo Juan, sencillamente, no se atrevieron a aparecer por ahí. No era fácil declararse amigo de un condenado a muerte. En cambio, las mujeres se mostraron muchas más bolerosas en esa hora trágica y fatal. Y una de ellas fue María Magdalena. Jesús, resucitado, se apareció finalmente a María Magdalena al tercer día y la hizo testigo de su resurrección. María lloraba en la puerta del sepulcro pensando que habían robado el cuerpo de Jesús y apareció aquel hombre que ella tomó por el jardinero. Si te has llevado el cuerpo de Jesús, dámelo a mí que yo lo pondré en su lugar. Y Jesús dice, María. Y ella lo mira y lo reconoce y se le abraza. Y Jesús le dice, suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Ve donde mis hermanos y diles, sube a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y María fue y les dijo, he visto al Señor y me he dicho esto. Esta mujer santa, esta mujer pecadora reconciliada con el Señor por su gracia, fue la encargada de comunicar la noticia de la resurrección de Cristo. La noticia más grande jamás contada. Que cada uno de nosotros se haga testigo de la resurrección y de la vida que nos ofrece Jesucristo. Un saludo y una bendición. ¡Gracias!